Ella tiene la magia que al verla te cautiva Con ese cuerpo escultural sin duda que es latina Me acercaré, la conquistaré Aunque me diga que no, yo nunca me rendiré Yo te esperaré, quiero que te vengas conmigo Conmigo, donde tú estés Yo le voy a llegar, yo te esperaré Quiero que te vengas conmigo, conmigo Dime si querés pasar un momento especial All you want is love, love and affection, no pares Dime si tú quieres chiqui, don, don, dale Tell me if we rockin' with her, don, don, dale Yo te esperaré, so keep it movin', shorty, no pares I'm waiting for you, para ser tu mía Yo te esperaré, so baby, you just call me homoforma Tú sabes que mi corazón es tuyo, come and take it Yo te esperaré, solo que te tomo Yo te esperaré, ya te esperaré, esperándote Aquí en el mismo lugar La noche sobe, apenas comienza Solo déjate llevar Yo te esperaré Quiero que te vengas conmigo Conmigo, donde tú estés Yo le voy a llegar Yo te esperaré Quiero que te vengas conmigo Conmigo, dime si querés Pasar un momento especial Un momento especial Un momento especial No sabes cuánto tú Significas para mí Bebé, yo te extraño Te necesito a mí Esa no pendiente a ti Esperándote aquí en el mismo lugar La noche sobe, apenas comienza Solo déjate llevar Yo te esperaré Quiero que te vengas conmigo Conmigo, donde tú estés Yo le voy a llegar Yo te esperaré Quiero que te vengas conmigo Conmigo, dime si querés Hacer un momento especial Un momento especial Un momento especial Yo le voy a llegar Yo le voy a llegar I drive you crazy But I keep waiting Un momento especial Hola México Hola México Hola México Hola México Hola México